Despegué entre remolinos Erizado de dolor Dilatando tu agonía Y bebí la sangre Infinita arena negra En mi cuerpo encarnó Río inmortal refresca Toda la lujuria Albergue la luz del día En el seno del amor Usurpe todas tus horas En la noche eterna Un silencio hostil Afrenta Un remordimiento Sensible miedo De aterrizar 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 Siglos como letras en los sueños Puedo descifrar Nítidos momentos de conciencia Creo alcanzar Uniré la calma y tu presencia En un manantial Agua pura, suave despertar Suave despertar Suave despertar Uniré la calma y tu presencia Uniré la calma y tu presencia